Si no hay entradas es que la que se es buena. ¿Cuánto sé? ¿Cuatro le tiraste? Tres, creo que ocupas cinco, pero todos modos tiene tres. ¿Me vas a acercar? Le meto otro rocket. Va a ocupar dos, ahí da. Tira el rocket. Dale. ¿Cayo? No. No cayó, hija de puta, wey. A ver, le voy a echar un rocket. Yo lo doy. Yo no fui. Yo disparo. De adentro. Yo no. Yo creo. Cuid a las ventanas, cuid a las ventanas. Si están adentro. Si, están ahí. Están allá adentro. ¿Cuántos serán? Yo estoy aquí pendiente que no lleguen por detrás. Que probablemente si, acuérdate que tienen afuera, wey. Te pebe. No. Uy, que lag de este server. Ya está saliendo. Está bien. Cuidado. No, que se vea disparar bien. Lo mato. No, pues se apendejo por el humo. No lo mato. Hay dos, ese es otro, eh. Mira. Mira, ya viene el 50 sombras. Hey. ¿De Grey? De Roma se puso el wey. No, entra, no, entra, no, entra. No, que no, aquí, ve. No, que afuera. Sí, quédense afuera y cubriendo las esquinas. Ahí andan adentro, ahí andan adentro. Yo estoy adentro. Ah, tú entraste o qué? No, pero entro a la casa, ¿sí? Sí, adentro. Tienen las cajas aquí luego, wey. Está dormido. Si estas son todas, ya chingamos, eh. No, pero faltan las de afuera también. Pero cuando encuentras la principal, wey. No, aquí no está el principal. Aquí es a tirar rockets, wey. Tienen rockets para empezar a tomar fundaciones, wey. Sálganse poquito. Cuiden afuera, wey. ¿Lo vi de cachetes, wey? De adentro, contra n. Ven, ven, adentro. Aquí era. Sí, sí, sí. Tú a aquella esquina y a la otra. Recarga las dos bazookas y se tira rápido. Es la misma. No. 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 Yulana La abundación ya Toda va אני Esa wey, se me hagan toda la casa wey Verga, pendejo yo wey, fue mi culpa wey, sorry wey Entra Pino, agarra los C4 y los rocket wey Vale, anda tu Es que tu te inventas y yo le iba a tirar esa de ahí, que pacto Mande un TP, mande un TP Va, 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 va Que pendejo, nomas agarra los rocket C4 por si es algo Que pendejo Fue culpa mía wey, sorry wey Es que no te quedaste ahí quieto Si wey Me acepta Pino Que cagado Si wey, que pendejos wey Cuiden afuera eh, no nos ven a llegar por Detroit Yo estoy aquí, aquí está el de azul wey ¿Quién es el de azul? Yo, yo Ok Yo estaba aquí Si Si están cayendo cosas A ver fíjate, fíjate que... No voy a disparar, dale dale, no voy a disparar este problema En lo que esperamos Que rico wey Que rico se siente wey Jajaja Agua, haciéndose de atravesar Ya entendí, güey Y ya no regresó lo que dijo Que destruya Pero sin casa, puto Y si, güey, ya no regresó Pobrecita la casa ¡Órale! El Cotrán es como niño chiquito Y emocionado, güey Se fue a la mierda, güey De lo que se pierde el Korn, güey Y el Chain A mí me diste el botón de salvo En la cara, ahí está el botón de salvo Ya viste Es de, juntenos Allá arriba, arriba, mira Listo, muerto ¡Ah! ¡Ah, cayó con un blanco de mierda, güey! Check en el loot, check en el loot Lúta, lúta, lo espera ¿Quién quité? C4, 3 Sulfuro 21,000 Hazmat Mira aquí Interwow ¿Quién disparó? Ah ¿Y si te echas ya todo lo demás con C4? C4 Ah, para que caiga todo rápido Ahí va, listos Digan adiós amigos Boom, boom Boom, boom Boom ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Sí! Rockets, agarre dos Rockets No mames, que chingón Creo que ese es más rápido Ey, pinta la cámara, a tu lado agarrarte Ey No mames, que chingón divertido Va a venir el vato Y mi casa, pa Bina Le agarre dos, 1.0 Rocket, wey Mira Rocket, ahí Incendiario Mira, aquí hay otro rocket, un rocket launcher en el piso ¿Lo recojo? Si agarre Manopuerto está cargado Agarre buena Ajá Ahí está ¿Qué vas a hacer con esta...? Que gente, estas cámaras de mierda Para ver quién pregunta Y tú ganaste Ahí está, estuvo bueno Oye, vamos a la otra casa que está cerca A ver, primero vamos a casa cada quien Vamos a dejar, we Tengo carne cruda aquí, we Me llevo estas 411 carnes Si quieres Allá, ahí es de casa Ya le di para mi casa Yo voy a ir para la casa ¿Quién es? A ver, we Yo cumbo pero tengo frío, we Si, si, we Verga, super lag, we Hasta aquí se le pongan una... Venga, atrás, afuera, afuera, vente para afuera, pon una fogata, we Uy, este, este lag, ¿qué? Sí No sé, a mí también me dio, eh No sé, a mí también me dio, eh No sé, a mí también me dio, eh No sé, a mí también me dio, una vez No sé, a mí me dio para ti Más, a mí, a mí también me dio